Hola, buenas. Hoy voy a realizar el truco de la gran predicción. Este truco es un truco bastante impresionante. Pues muy bien, procederé. Yo iré pasando cartas. Supongamos que el espectador me dice que pare ahora. Y esta es su jerta. Bien, entonces la depositamos en este montón. Y unimos. Ahora cortamos. Y la componemos. Entonces partimos. Vamos a añadir unas pocas cartas más. Y vamos a dejar este más aquí. Y este aquí. Y ahora yo voy a hacer posibles cartas. Puede que esta sea tu carta. Puede que esta sea tu carta. O puede que esta sea tu carta. Pero yo digo que no. Que ninguna de esas. Vuestra carta. Que vuestra carta. Es esta. Vosotros seguramente estaréis diciendo. No, idiota. Pero yo la voy a dejar por si acaso. Bien. Ahora. Esta. No era nuestra carta. Esta tampoco era nuestra carta. Vosotros decíais que esta. Era la carta. Y. Efectivamente. La carta era. Lo que yo decía. Baja. Baja.